Cerca del cielo De oídas te había oído Y ahora puedo verte Cuando levanto el rostro Me pregunto que viste en mi Cada vez que veo el cielo Seres angelicales hablan conmigo Es otro nivel de cercanía Dimensión divina Y aún los cielos de los cielos Y los cielos pueden contenerte Y yo tengo ese poder Dentro de mí El cielo en la expansión De la semejanza de su gloria Cuando entrego mi tiempo y todo mi ser Estoy a brincar, a brincar Más cerca del cielo Cuando salgo sin parar Más cerca del cielo Cuando le busco Más cerca del cielo Cuando me arrepiento Más cerca del cielo Cuando conozco su naturaleza Entonces seguro estaré Más cerca del cielo Grito de jubilo Cuando salto el enemigo Está en la planta de mis pies Cuando salto ya no pertenezco a la tierra Porque soy del cielo Se estremece en las galaxias Cuando declaro Yud, hey, pau, hey Yud, hey, pau, hey Hay que provocar Que el cielo se abra Y lo extraordinario Comienza a suceder El reino de los cielos El reino de los cielos Solo violentos No arrebatan todo el cielo Hace silencio Cuando canto Más cerca del cielo Cuando hablo con él Más cerca del cielo Al sumergirme en su libro Más cerca del cielo Cuando doblo mis rodillas Más cerca del cielo Cuando hago su voluntad No la mía Seguro estaré Más cerca del cielo Más cerca del cielo Al perdonar setenta veces siete Más cerca del cielo Cuando tengo decisión Más cerca del cielo Al enfocarme en las cuatro esquinas Más cerca del cielo Cuando hago su voluntad Y no la mía Seguro estaré Más cerca del cielo Más cerca del cielo